Miren, hoy queremos darles a conocer que el actual equipo de gobierno municipal encabezado por Javier Perales ha perdido dos subvenciones y otra más que irremediablemente van a perder y hablamos que son subvenciones para el transporte público municipal. El valor total de esas tres subvenciones está cercano a los dos millones de euros. Dos millones de euros. Lo que oyen. El Partido Popular denuncia la incapacidad y la falta de solvencia de Javier Perales y su equipo para gobernar esta ciudad y con esto tenemos otro ejemplo más, otro más de por qué decimos que es una persona que no sabe gestionar la ciudad. Es absolutamente intolerable lo que está ocurriendo con el transporte municipal. La semana pasada les citamos aquí para indicarles que no se estaba haciendo absolutamente nada para sustituir la flota de autobuses urbanos. Y también les citamos aquí, como todos ustedes bien saben, para solicitar la gratuidad del servicio para así ayudar en cierta manera a paliar la situación de crisis que estamos viviendo. Pues bien, la cosa por desgracia no ha quedado solo en que no sustituyen los autobuses urbanos, sino que ahora descubrimos, como les hemos dicho al comienzo, que han perdido dos subvenciones y otra que está por llegar. Lo explico. La primera subvención que perdieron fue nada más llegar al Gobierno municipal, ya lo saben todos los linarenses, a lomo de una moción de censura basada en mentiras. Esta subvención es del Ministerio de Transportes por valor de 150.000 euros. Mientras nosotros estuvimos gobernando, los tres años que estuvimos cogobernando esta ciudad, desde el Partido Popular, en la Concejalía de Obras y Servicios, se solicitó esta subvención y se nos concedió, hasta que llegó este equipo de Gobierno que, repito e insisto, la ha perdido. La segunda subvención es una ayuda que habría rebajado los abonos de los autobuses urbanos de Linares en un mínimo del 50%. Esta es una ayuda a la que, y según datos del propio Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, se han acogido 178 municipios en España. Repito, los datos son del propio Ministerio, pero, por desgracia, entre esos 178 municipios no se encuentra nuestra ciudad. Ciudades como Madrid, Cuenca, Vitoria, Ávila, Salamanca, Burgos, Córdoba, Almería, Málaga y así hasta 178 se están beneficiando de la rebaja, como mínimo, repito, de un 50% en su abono de autobús urbano. Miren, en Linares, en el año 2022, más de 700.000 personas utilizaron el autobús municipal, de los cuales, sobre el 40%, alrededor del 40%, utilizan un bonobús. Esto significa que miles de linarenses, a día de hoy, estarían pagando la mitad, la mitad, por viajar en nuestros autobuses. Y estos señores que nos desgobiernan en la actualidad en el Parlamento de Linares no se han acogido a dicha ayuda. Y, por último, la subvención, como hemos dicho, que van a perder de manera irremediable, por valor de 1.600.000 euros, que se dice pronto. 1.600.000 euros. Este dinero tiene como objeto la renovación de los autobuses a tecnología eléctrica. Este dinero forma parte del principio de acuerdo al cual llegamos nosotros con la empresa adjudicataria y del que hicimos mención la semana pasada. Estamos hablando que la subvención son 120.000 euros por autobús que cambiemos a tecnología eléctrica, más 25.000 por cada autobús que se achatarre. Esto, multiplicado por los autobuses que hay que sustituir, suma la friolera de 1.600.000 euros. Este dineral se va a perder por la incompetencia de Javier Perales. Ciudades como Zaragoza, Victoria, Sevilla, Sagunto, San Sebastián y muchas, muchas más del territorio nacional, sí han hecho su trabajo a tiempo y ya están o están a punto de disfrutar de autobuses nuevos, eficaces, cómodos y con emisiones cero. ¿Por qué les contamos que aquí en Linares se va a perder esta subvención? Pues mire, esto tiene una explicación clara. Pues porque los nuevos autobuses tienen que estar físicamente aquí a finales de año y teniendo en cuenta tres factores claros. Podríamos profundizar mucho más, pero no lo vamos a hacer. Llegado el momento, si es necesario, se hará. Pero miren, por tres factores fundamentales. El primero, no hay voluntad ninguna por parte del Gobierno municipal de sustituir la flota de autobuses y no se ha dado ningún paso en ese sentido. Segundo, estamos hablando de una licitación de varios millones de euros. Por lo tanto, es larga y compleja. Y además de esto, por si esto no fuera poco, estamos hablando que tenemos plazo límite final de este año. Por si esto no fuera poco, cuando este contrato estuviera adjudicado, desde que se solicita el vehículo a la empresa constructora hasta que te lo traen, la media de entrega es de un año. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos tres factores, en ningún caso, a final de año estarán aquí estos autobuses. Tenemos que decir que esta subvención, porque así lo marca la norma, fue solicitada por la empresa que gestiona nuestro transporte municipal. Por cierto, una empresa que, junto con sus trabajadores, están haciendo en la ciudad de Linares un trabajo impecable. Y desde aquí, públicamente, les doy la enhorabuena y les doy las gracias por su gran labor en un servicio público tan importante como este. Desde el Partido Popular entendemos que esto es intolerable. En nuestra opinión, esto es gravísimo. Linares y los linarenses no pueden seguir pagando las consecuencias de un alcalde como Javier Perales, que únicamente está a las órdenes de Paco Reyes. Un alcalde que solo está pensando en las elecciones de mayo. Un alcalde que solo piensa en cómo sobrevivir a los aluviones de críticas y quejas de los linarenses. Harto ya, en nuestra opinión y así lo palpamos día a día, de su nefasta gestión. Y acabamos de poner el enésimo ejemplo. Y eso que solo lleva unos meses en el cargo. No queremos ni imaginarnos si este señor siguiera gobernando durante cuatro años más esta ciudad. Para terminar, y a partir de ese momento me pongo a su total disposición, en menos de cuatro meses tenemos unas elecciones municipales. En las urnas nuestros vecinos hablarán libremente. Y desde el Partido Popular de Linares queremos trasladar que ante el caos de este Gobierno municipal, el Partido Popular traslada ilusión, moderación, seguridad, gestión y certidumbre. Así entendemos nosotros la política. Entre todos y contando con todos. La última fue solicitada por la empresa. Nosotros, cuando nos reunimos, las varias reuniones que tuvimos con la empresa, estoy hablando de la época del Gobierno entre Ciudadanos y Partido Popular. En la última reunión se llegó al acuerdo, de un principio de acuerdo, quiero ser riguroso, para la sustitución de toda la flota de autobuses, aparte de una serie de mejoras en todo lo que sería el servicio. Y la empresa, repito, como he dicho a lo largo de la rueda de prensa, es la empresa la que, según la norma, debe solicitar la subvención. La solicitó y se la concedieron. Si desde mayo del año pasado, que nosotros llegamos a ese principio de acuerdo, se hubieran adoptado los plazos y las determinaciones que hay que hacer para comenzar ese proceso administrativo tan largo y farragoso como acabo de contar, a día de hoy estaríamos en tiempo y forma, porque estamos en febrero para llegar como máximo a diciembre del 23 y estarían aquí todos los autobuses. Pero, como he dicho, hay tres factores fundamentales. El primero, que no han hecho nada para renovar la flota. El segundo, que es un procedimiento administrativo muy largo, porque son varios millones de euros. Y tercero, que el plazo mínimo de entrega es de un año desde que solicitas el vehículo. Por lo tanto, no llegamos.